Hola, me llamo Estrella Navarro, soy bióloga marina y campeona mexicana de buceo libre. Soy de aquí, de La Paz. Mi animal favorito es el tiburón ballena, con el cual hice mi investigación para titularme como bióloga marina. Y pues realmente pienso que fue una muy buena elección, pues he estado cientos de veces nadando con ellos, mientras hacía la investigación y aún que la he terminado sigo yendo a verlos y apreciarlos. Pues es el pez más grande del mundo, disfruto muchísimo el estar al lado de él, incluso sentir la energía de un animal tan poderoso, tan grande. Los tiburones ballenas no son peligrosos para nada, comen plankton y están absolutamente tranquilos. Puedes ver mantarrayas, tiburones martillo, bucear con el tiburón martillo, bucear con otra especie de tiburones también. Tienes ballenas, delfines, más del 30% de las ballenas y de los delfines del mundo están aquí. Aquí en La Paz, aquí en La Paz tenemos un mar lleno de vida que podemos disfrutar todos. Y lo increíble es que lo más bonito está cerca de la superficie, nada más te vas con un visor y puedes ir respirando por la superficie. No necesitas ser un experto ni en buceo libre ni en biología para apreciar la naturaleza y apreciar la belleza que ofrece La Paz y el Golfo de California, Mar de Cortés, que tenemos aquí. Realmente es un paraíso y me siento muy afortunada de haber nacido, crecido aquí y decidí estudiar aquí, seguir disfrutando y aprender más del mar de Cortés. Ya Custo dijo algo que es muy cierto, el mar de Cortés es el acuario del mundo. Con la experiencia que he tenido estudiando biología marina, buceando, me lo he demostrado viendo toda esa diversidad y maravilla que tenemos. La Paz realmente tiene el significado y la esencia de su nombre. Yo he crecido aquí y me siento con mucha paz interior y felicidad cada vez que estoy aquí. Es más, cuando salgo incluso de vacaciones a disfrutar de otro lugar. A las par de semanas ya me muero por regresar a ver los atardeceres que tenemos aquí, estar en la playa, tener las playas de arena blanca de color turquesa, meterme abajo del agua, ver los arrecifes. Realmente eso es algo que se extraña y una vez que pruebas este lugar, es difícil dejarlo ir.